¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a analizar la divisa euro dólar americano. El mes pasado tuvimos una clara señal de debilidad en la gráfica mensual, justo entre el 50 y el 61.8%. Vemos una vela con una punta alcista. Este mes, eso fue el mes de octubre, el mes de noviembre tuvimos lo inverso, una punta bajista. Sin embargo en la gráfica podemos ver claramente que el movimiento bajista duró dos semanas. El movimiento de corrección de este movimiento bajista ha durado cerca de cuatro semanas, es un movimiento más débil. Ha durado lo doble del tiempo y solo se ha recuperado la mitad del terreno perdido. Estamos alrededor del nivel 1.36 y no se ha podido ni superar este nivel decisivamente por una continuación del movimiento alcista, ni tampoco se ha visto una continuación decisiva del movimiento bajista. Todavía estamos en espera de una señal o una indicación de una penetración clara hacia la alza o un movimiento bajista con dos velas cerrando los niveles más bajos. Por otro lado, la libra esterlina, dólar americano, ha superado decisivamente un nivel que no había superado y el cual no se había cerrado en una vela mensual por encima de ese nivel por años. Aquí lo podemos ver, es el nivel 1.63. Durante algunos años no se había superado ese nivel decisivamente, sin embargo el mes pasado, el mes de noviembre, ya se cerró por encima de ese nivel. Y el siguiente nivel de resistencia no lo proporcionaría la punta alta de esta vela junto con nuestra media móvil de 200 periodos en la gráfica mensual alrededor del nivel 1.66.29, cerca de 300 pips. Debemos esperar una corrección de movimiento con rangos estrechos como los que vemos aquí, para unirnos a la tendencia alrededor del nivel 1.63.